Bueno, bueno chicos, comunidad de XRP, seguimos compartiendo datos de utilidad para la comunidad. Fijaros en la siguiente noticia que hemos recopilado, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que son las siglas BCBS, muestran que los bancos de todo el mundo comprometen 205 millones de dólares para XRP. Vamos a analizar esta noticia importantísima para calcular el alcance de XRP en este momento sin aún entrar en juego dentro de los pagos transfronterizos. Quiere decir que ya se están ejecutando pagos transfronterizos, pero no al ritmo que deseamos, que eso ya va a ser más adelante cuando ya tengamos la regulación en los Estados Unidos y en diferentes países y tengamos las colaboraciones ya bien realizadas. Quiere decir, cuando ampliemos nuestro alcance en todo el mundo. La externalización de los servicios de Ripple mediante el token de XRP. Bueno, si no nos sigues en la cuenta oficial de Twitter, aquí tenéis el Twitter oficial XRP al día. Síguenos ahí en esa cuenta porque vamos a estar también subiendo contenido de interés sobre el token de XRP. Bueno, aquí tenemos la noticia. Dice, los datos del BCBS, que es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, bueno, pues muestran que los bancos de todo el mundo comprometen unos 205 millones de dólares en XRP. Bueno, pues ha revelado un informe, que además tenemos aquí el informe de forma oficial de abierto y tenemos aquí abajo pues las reservas o las compras que han ido realizando pues estos bancos en los cuales tenemos para Ripple XRP un 2%, que estaría por encima de Ada Cardano, por encima de Solana. Pues está por detrás de Polkadot, por ejemplo. Polkadot tiene bastante, bueno, bastante, tiene el doble, tiene un 2%, bueno, perdón, 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 perdón. Polkadot tiene igual que XRP. Ya está mirando yo, mira, fijaros, Edera tiene 3%, ¿vale? Edera tiene el 3%, tenemos también a Bitcoin con un 31%, Ethereum un 22%, ¿vale? Y el resto, pues como lo estamos viendo, algunos se llevan pues un 0,4%, por ejemplo, Litecoin, Stellar XLM un 0,4%, pero fijaros como XRP, por ejemplo, está por encima del token de Ada Cardano y de Solana. Y esto pues significa que el total de 19 bancos han presentado estos datos sobre sus inversiones en criptoactivos. O sea, 19 bancos han cogido y han dicho, mira, pues yo invierto en estas criptomonedas, en esta, en esta, en esta y en esta y he invertido pues esta cantidad, esta cantidad y esta cantidad. Entonces lo que ha hecho el comité de Basilea es reunir esos datos y nos ha sacado pues el total que como hemos comentado, pues asciende a más de 205 millones de dólares. Más datos, dice el comité de Basilea, recopiló datos detallados sobre las tenencias de criptomonedas de los bancos. 10 de los bancos eran de países de América del Norte, mientras que 7 eran bancos europeos y los otros 2 eran de otras regiones, ¿vale? O sea que aquí lo que estamos hablando es que países de América del Norte y los europeos están recopilando o están comprando el token de XRP entre otras criptomonedas. Según el informe, la divulgación colectiva de los bancos indicó que sus exposiciones a las criptomonedas ascendieron a 9.400 millones de euros o 10.270 millones de dólares. Una barbaridad lo que están comprando pues estas instituciones, estos grandes bancos en criptomonedas. De ahí, como siempre, pues estamos hablando sobre la adopción que va a ir creciendo en los próximos años. No solamente a corto, sino lo más importante es que a largo plazo pues no vamos a parar con la adopción generalizada dentro del mercado de criptomonedas. Además, los hallazgos indicaron que XRP se ubicó como la tercera altcoin más grande para la cual los 19 bancos reconocieron compromisos sustanciales. En particular, XRP constituyó el 2% de la exposición total de 9.400 millones de euros, lo que equivale a una posición total de XRP valorada en 188 millones de euros o los 205 millones de dólares. Pero esto, dado cuenta de que es un documento que se ha lanzado, pues si no me equivoco, este en el 2023 y seguramente pues han seguido acumulando más toques. Por lo tanto, es posible que no solamente tengamos lo que se ha mostrado en pantalla, sino que ha habido pues más compras, más adquisición, esos 200 millones puede ser que hayan ascendido a mucho más y por lo tanto XRP podemos confirmar que el alcance es grande. O sea, quiere decir que estamos en muchos bancos y estos son de los pocos bancos que han ofrecido sus informes. O sea, daros cuenta de que hay bastante más bancos que estarán pues adquiriendo el token de XRP. Por lo tanto, es muy posible que sea bastante más que esos 205 millones de dólares y hemos superado pues a Ada Cardano, Polkadot, Solana, AsterXLM, Litecoin. Fijaros que XRP, aquí lo tenemos justo, pero claro, Polkadot, si no me equivoco, está por delante. O si no, tiene la misma reserva un 2%, pero Polkadot, si no me equivoco, estaba al 2%. Vamos a chequearlo un momentito. Polkadot 2%, o sea que no estamos por encima de Polkadot. Tenemos la misma reserva que Polkadot, pero luego la reserva a las mismas compras. Luego Bitcoin y Ethereum son las dos que más, sobre todo Bitcoin. Luego Ethereum y el resto pues se reparte por todas las altcoins, aunque lo que más se reparte es para Polkadot y XRP y el resto ya lo más pequeño para el resto de las altcoins. Así que bueno, pues este informe una vez más muestra el compromiso de los bancos con el token de XRP, ese interés creciente. No nos deja dudas de que XRP es la revolución financiera y por eso pues estamos realizando o más bien viendo muchos informes que están indicando la compra de grandes instituciones financieras del token de XRP. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejadme solo un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau! Chau!